Ella ya no es la misma boxeadora, pero yo tampoco soy la misma boxeadora. Yo creo que, recuerdo una frase que me dijo muy bien Osvaldo Liguero en el avión, tú vas a hacer un peligro cuando tengas 25 años. Hoy día tengo 25 años y he madurado y he crecido boxísticamente. Creo que eso se va a replicar el sábado y sin duda alguna estoy consciente de la rival que estoy enfrentando, pero yo la pedí. Yo pedí a este rival, yo quiero enfrentarme a lo mejor del mundo y tener este tipo de rivales. No quiero tener este tipo de rivales a las que le pueda ganar fácilmente y me busca. Quiero este tipo de rivales, quiero las rivales en las que me busca haciendo el trabajo, pero que ellas también buscan por su grandeza. Tuti, bueno pues te acaban de mencionar que eres la mejor peleadora del mundo, pero que te quieren ganar, ¿qué le responderías? ¿Y qué significa para ti ganar un título del WBC? Bueno, la verdad que como ya le dije, vamos a dar una buena oportunidad. Como ella dijo, ella me emocionó mucho, yo lo sé. Y a mí también me gusta pelear con Posada de Sistalla, porque sé que el espectáculo para lo que es el sábado va a tender mucho más. Creo que eso necesita el boxeo femenino, grandes peleas para que siga creciendo el boxeo femenino y en este caso, obviamente que sí, venga a buscar ese título y obviamente me lo voy a llevar. Así que creo que espero por una linda pelea, por una linda batalla y como todo el pueblo mexicano se lo parece. ¿Alguna otra pregunta? Sí, al señor presidente municipal, muy buenos días. ¡No, no, no, no!